Hola, bienvenidos a LibreVive, un canal sobre tecnologías libres. Este video no es un video práctico, vamos a estar hablando un poquitico, no de Nixos como tal, que es un sistema operativo controversial, pero además un sistema operativo característico con sus propias particularidades, porque cambia un poco el enfoque de las distribuciones tradicionales, eso es lo primero. ¿Por qué digo controversial? Bueno, pues, controversial porque uno de los desarrolladores de Nixos, uno de los desarrolladores principales, hace poco anunció que abandonaba el proyecto por asuntos y temas políticos, pues, debido a que algunas de las conferencias de Nixos están patrocinadas por el complejo militar industrial, y bueno, este desarrollador principal, que es peruano, me alegra mucho decir que es peruano, además, abandona el proyecto. Pero, no vamos a estar hablando de todas estas cosas, que quizás en algún momento las toquemos en profundidad. Vamos a ver qué es lo que trae la nueva versión de Nixos, que es la 24.05, y lo vamos a ver solo en el anuncio de lanzamiento. ¿Por qué? Porque he intentado instalar este sistema operativo en arquitectura de 32 bits, y sí me ha dado algún que otro problema a la hora de instalarlo sobre una máquina virtual. Pero sí vamos a estar instalando en algún momento este sistema operativo, y lo quiero hacer con 32 bits, y usa una filosofía en cuanto al procedimiento de instalación similar a Gentoo, Alpine y Ares. O sea, que todo lo tiene que hacer desde la línea de comando, aunque tiene también un instalador gráfico. Bueno, vamos a la parte del anuncio, y vamos a ver qué es lo que incluye. Bueno, la versión 24.05 lanzada el 31 de mayo del 2024. Hace cinco días, cuatro días. Entonces, bueno, aquí puede ver lo que es todas las cosas con respecto al manual. En fin, no quiero meterme en esta parte ahora. Quiero ver más bien esto, que Nixos actualmente tiene 2.491 desarrollador, que es una cifra importante, es una cifra importante para un proyecto que no es tan popular, un proyecto que es conocido, pero no tan conocido. Entonces, es una cifra importante. Aquí tenemos el total de cómics, y algo, quiero ir otra vez a la página principal, lo vamos a ver, porque aquí están la cantidad de paquetes que han sido actualizadas, que han sido eliminadas aquí, y módulos. Bueno, los módulos son como un conjunto de paquetes, y sean... O sea, a ver, vamos a decir las estadísticas, y ahorita voy a la página principal. Dice que se han agregado 17.777 paquetes, que no es una cifra menor. No es una cifra menor. Que se han actualizado 16.249. Se han eliminado 9.393. Y este lanzamiento trae 145 nuevos módulos. Los módulos son conjuntos de paquetes, y han sido eliminados 23 módulos. Se han agregado 1.983 opciones, y se han eliminado 304. Nixos tiene un enfoque declarativo, Por lo tanto, usa un formato especial que termina en .nix, y allí es donde se declara cómo quieres tener tu sistema operativo. Y dentro de esas declaraciones se permiten poner opciones. Y de esto es lo que está hablando aquí Nixos. Dentro de los cambios más importantes, podemos ver que se incluye Genome 46, Plasma 6, y el Ternel 6.6, que es una versión de soporte extendido de Linux. Entonces, digamos que estos son los cambios principales de Nixos, y que en algún momento vamos a estar haciendo una instalación de este sistema operativo. Ahora sí, vamos a la página principal, porque quiero llamar la atención sobre esto. ¿Qué? ¿Sobre qué? Sobre que Nixos incluye alrededor de 100.000 paquetes, y con este número está por encima de Debian, que es ya mucho decir que está por encima de Debian. Tienes 100.000 paquetes en los repositorios de Nixos. Bueno, pues esto es lo que quería mostrarles por el día de hoy, así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias!